Para cambiarle la contraseña a tu model Alcatel Moderno HH42NK debes ponerle esta serie de números que yo estoy poniendo acá en tu navegador de Google y luego que haya puesto todo este número te mandará a la página de Claro allá en la página de Claro pondrás admin será tu nombre de usuario tu nombre de usuario porque todo esto Alcatel Moderno de este router son admin admin si es por primera vez recuerda entonces acá pondrás la clave de Claro 1, 2, 3 y 4 bien le dará a iniciar sesión yo no le daré porque ya yo cambio mi contraseña bien entonces acá también hay una aplicación que se llama Alcatel Wifi Link que es muy buena también puede monotiriar tu wifi de esta aplicación ahí puede para acceder a ella tiene que poner también la contraseña de Claro Claro 1, 2, 3 y 4 te dejará entrar de una vez también después que esté dentro de la aplicación puede cambiar la contraseña nuevamente puede protegerla con la Wattpad para que no te rompan tu wifi si está lento puede bloquear personas y así ahí también puede ver los gigabytes que tiene y todo es una app muy buena recuerda girar tu router ahí encontrar la serie de números para buscar en google luego que busque en google poner todos los pasos que te acabé de decir en este vídeo si te encantó el vídeo suscríbete dar like y comparte hasta el próximo vídeo ¿Estás bromeando? Soy gente libre Gracias por ver el vídeo y te encantaba